Tú eres todo para mí Ay, el amor, señores Este tema se pone mucho, muy cachondo Escuchen las letras, algo de la música de El Diablo de Toluca Tú eres todo para mí Dedícasela, cándasela Y a mi vida por tu amor Y después, haz el amor Decías cómo he cambiado por ti Por favor, acepta mis actos y quiéreme Ay, el amor, échale para atrás, gana, échale para atrás Todo para mí Ay, el amor Haría mi vida por tu amor Algo de la música de El Diablo de Toluca Decías cómo he cambiado por ti Por favor, acepta mis actos y quiéreme Ajá Sí, mi amor Porque yo te quiero mucho Cuando lo quieres te escucho Qué chulo tema Me gusta mi gozo Pero Ajá Pero yo Qué cosa No percibo en ti lo mismo amor Ahora sí cambio Es por eso que te quiero mucho Solo para el gordo Pecas Para el chamungo Ese gallo Banda de Atengo Ajá Yo te voy a querer Ay, qué chulo tema Desde el mes de febrero Te voy a adorar Ya es un éxito Ahí en tu lugar Ajá Ajá Te voy a querer Ajá Que te he entregado Me gusta mi gozo Ay, qué chulo tema Te voy a querer Siento tu mirada Ta pasía Y no te voy a querer Quiero sentir freelancis Quiero ser Quiero sentir Quiero sentir Que te voy Yo te voy a querer Te voy a querer Para el peluchito Para la gricia Quiero ser No te voy a querer No, 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 no No, no Qué chulo tema No, no, no Y siempre Te voy a adorar Si tú cambiaras yo sería tan feliz No te voy a querer Amor, 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 amor No te vayas Ay, el amor Porque si cambias seré un hombre Échale para atrás, échale para atrás Porque yo te quiero mucho Que es el diviento Cuando lo quieres te escucho Para la banda poderosa Lo único es el barrio Perfecto de VIP Banda Malandra Chiquita Mari Don Luca Hidalgo Sabón Como me gusta conocí Como me gusta amé Ahora no sé qué decirte Porque de ti me enamoré Para Bane Ese esco Ay, el amor Que la quiere Sabón No te voy a querer Ajá Yo te voy a adorar Yo te voy a adorar Yo te voy a adorar Para el suave Para Díez Luis Josué Yo te voy a adorar Esta para ti Leslie Te quiero mucho, 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 mucho Ese flagito Amor 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 Hasta la cama Y sin caiciones No te voy a querer No te voy a adorar No te voy a adorar Amor lo quiere Y lo comprende No te voy a querer No, 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 no No, 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 no No te voy a adorar Si tú cambiaras Yo sería tan feliz No te voy a querer Amor, 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 amor Ay, el amor Porque si canta Ando sentimental Para Zucker Y su esposa Yanis Dinámicos Para las chicas malas Malas, malas Sabor De un timbal Eres un chingón por eso Pon la salsa, déjame llorar De la sonora tropicana Para Enfraya Familia Chester Para el señor De las tinieblas Ay, güey Ahí viene, ahí viene Sabor Nunca te voy a perder Para Ena Ese flaco No te voy a adorar Yo daría mi vida Por tu amor No te voy a querer Te quiero, te quiero, te quiero Yo mi vida Jorge Babi Enrique Germán Pero te voy a perder Pero te voy a perder Y es por eso Mira, te repito que No te voy a adorar Y yo te insisto y repito lo mismo No te voy a adorar Ay, el amor Oye, Bobby Por última vez te digo Sabor No te voy a adorar Dice un diablazo Mira, porque si no te vas No te voy a perder Para el botón Para el botón Guerreros Baila Y sonido Cara sucia No te voy a adorar Dinámicos de corazón Y daré al final Ajá Ay, que dios lo deba El poderoso diablo de Toledo